Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Joan Gallardo, que seguro que muchos lo conocéis y si no, dejo sus redes sociales en la descripción, que tiene una gran paz mental y en parte es debido a la meditación. Así que en esta parte de la entrevista nos va a hablar sobre la meditación, cómo empezó él, cómo recomendaría empezar, qué es realmente la meditación, porque según cuentan esto está bastante mal enfocado normalmente desde los medios de comunicación y también nos va a contar qué le ha hecho a él positiva la meditación y por qué te recomienda hacerla, entre otras cosas. A mí la verdad que me ha convencido, estoy intentándolo pero poco a poco. Y bueno, deciros que es una parte de una entrevista y que si queréis escucharla completa en podcast o veis un listado con todos los vídeos, ya que dura más de hora y media, pues tenéis enlaces en las etiquetas y en la descripción. Así que, dentro vídeo. Y me gustaría que hablásemos un poco sobre meditación porque tú hablas bastante sobre ello. Yo la verdad es que soy bastante escéptico con eso y nunca he practicado meditación, así que tienes aquí una oportunidad bastante buena para convencerme para hacerlo. Entonces, lo primero que quiero que nos expliques, por si alguien no lo sabe, en qué consiste exactamente la meditación y cuáles crees que son los beneficios que tiene. Hay muchas escuelas de meditación. Yo recomiendo ignorarlas a todas de entrada. Porque a mí me gusta que la gente que empieza a meditar con consultas a mí, antes de empezar a hablar conmigo, me piden consejo, me piden orientación, es orientarlas lo mínimo posible. Simplemente me limito a decirle lo maravilloso que es meditar pasado un tiempo. Para que se atrevan, para que se decidan y den el paso. Y no es necesario saber gran cosa. A veces es más necesario saber lo que no hay que esperar que suceda que lo que debería suceder entonces. Entonces, por ejemplo, la gente se frustra muchísimo cuando se pone a meditar y es incapaz de dejar la mente en blanco. Y es completamente normal. Si tú, en cambio, dices a una persona, mira, imaginemos que durante el día tus ondas cerebrales están, yo qué sé, a 10.000 revoluciones. ¿Vale? Si en un momento de meditación es capaz de bajarlas a 1.000, aunque siga haciendo ruido, es mucho menos ruido. Tu mente estará más acallada, podrás descansar más tus pensamientos, tu capacidad de procesar esos pensamientos, y quizás cuando los tengas que usar tendrás más claridad y tendrás más descanso mental. Es una oferta prácticamente rechazable. ¿Quién no quiere vivir eso? Pero si tú se lo pones en lenguaje del pueblo, que es lo que hago yo cada puto día, intentar traducir los conceptos que realmente valen la pena y que parece ser que están encriptados detrás de una serie de lenguaje rimbombante y casi casi críptico, pues a la gente de repente le apetece hacer cosas. Yo empecé a meditar porque mi mejor amigo meditaba y me lo dijo. Me contaba las experiencias que tenía él y yo dije, bueno, hasta ahora no me creía absolutamente nada, pero si me lo dice él, que es la persona más sincera que he conocido en mi vida, pues yo lo tengo que probar. Y le dije, ¿qué hago? Y él me dijo, tú eres tonto. ¿Cómo que qué haces? Pues te pones a meditar y ya está. ¿Qué pasa? No sabes meditar. Meditar es algo que viene de serie en todo ser humano. Bueno, cuando tenemos un problema de verdad, grave, ¿qué hace la gente normalmente? Se retira a pensar en ello. O pide pausa. Cuando hay una situación de crisis y tienes gente al lado que te dicen, bueno, ¿qué hacemos a partir de ahora? Porque esto es un Cristo. Y tú dices, déjame solo, que no puedo ni pensar. Déjame un momento tranquilo y voy a pensar en ello de forma más profunda. Eso es meditar. Y está de serie. Lo sabemos hacer todos. Lo que pasa es que le ponemos malos nombres y nuestros prejuicios nos hacen imaginar a un tío, qué sé, vestido de Hare Krishna, sentado con un montón de mariposas volando alrededor y haciendo om, comedicación trascendental, etc. Y no tiene por qué ser así. Que también puede ser así. Pero es una experiencia súper personal. Y se tiene que experimentar con ello. Y se tiene que jugar. Con la meditación. Yo, por ejemplo, hago una meditación que me encanta, que la dejo para cuando estoy solo y cuando tengo un momento muy tranquilo. Que si durante el día tengo un pensamiento en la cabeza sobre una idea que es muy compleja, no pienso en ello ahí. Me lo guardo para cuando esté realmente tranquilo y tenga tiempo y tenga silencio cerca, lo rescato y me lo pongo en primer plano y me concentro exclusivamente en eso. En dejar que mi mente se desocupe de todo lo que la tiene enganchada, entretenida, y mi mente pueda descender a zonas inexploradas y profundas y pueda tratar esa idea desde puntos de vista a los que normalmente yo no llegaría en el trajín del día a día. ¿Apetece o no apetece esto así? La verdad es que sí. Te apetece muchísimo más. Entonces, ¿cuándo quieres pensar en tu vida? Cuando tu jefe te acaba de pedir tres informes para las tres y tú te mueres de hambre y quieres ir a mear y a tomar un café. Así no se puede pensar en la vida. Lo que pasa es que estamos, no nos damos cuenta y estamos constantemente entretenidos casi las 24 horas del día. Estamos constantemente buscando entretenimiento. Tenemos un puto móvil en la mano. Bueno, esto es una locura. Yo soy del 84. Si me dicen hace 15 años tan siquiera que esto sería una realidad, que aquí está Internet y vídeos y juegos y toda la hostia, creo que me hubiera vuelto loco, realmente. Y lo hemos normalizado, pero no deja de ser ciertamente una locura. Yo, por ejemplo, no uso WhatsApp. Me parece que es un robador de tiempo, que es un entretenedor demasiado potente. Y es muy fácil estar de noche en un ambiente tranquilo y en lugar de disfrutar de eso estar mirando la pantalla del teléfono y contestando WhatsApp sin demasiada relevancia ni importancia. Pero bueno, también es una cosa que llegará el momento en el que el ser humano también se canse de tanta interacción artificial y poco humana. Pero como te digo, estamos constantemente entretenidos. Te levantas por la mañana, normalmente con la hora pegada al culo. Te levantas, te duchas, pones la radio, escuchas las noticias, desayunas, lo que sea, coges el coche, pones también la música en el coche, te vas al trabajo, compañeros, jefe, mail, sales, comes rápido, te vuelves a meter, vas a entrenar con muchísima gente cerca, salenas, acabas el día hecho polvo con la cabeza que te va a reventar, tienes ganas de meterte en la cama, pero te da rabia meterte en la cama tan temprano después de haber estado todo el día trabajando. Entonces, ¿qué haces? Te pones una puta serie. Y así pasa día tras día tras día tras día. Y tú le preguntas a alguien, oye, la última vez que reflexionaste a un nivel profundo sobre tu vida, ¿cuándo fue? No lo sabes. No lo sabes porque no lo haces nunca. Solo cuando realmente hay problemas que te obligan a ello. Pero es que no hace falta tener problemas para poder acceder a eso. Simplemente hay que acordarse de eso. Y hay que querer voluntad. Entonces, realmente, la meditación no es lo que mucha gente piensa, digamos, de dejar la mente en blanco y hacer cosas muy difíciles, sino simplemente dedicarte un tiempo a ti y a eliminar las distracciones, digamos, del día a día, que está bastante relacionado, de hecho, con lo que hablábamos antes del autoconocimiento y la introspección. Claro, ¿por qué no? O sea, realmente, dejar la mente en blanco también está bien, pero hay un momento, si piensas, hay cierta paradoja en eso, ¿no? Si yo hiciera una meditación y dejara mi mente en blanco, ¿cómo puedo después despertar de eso y contártelo? Si estaba con la mente en blanco, ¿cómo puedo hablarte de esa experiencia si realmente no había pensamiento de por medio? Yo puedo hacer una meditación lo más tranquila posible y reconocer entre pensamientos que he tenido un tramo de tiempo en el que no estaba verdaderamente pensando en nada. Y realmente son muy potentes, son muy importantes. Parece incluso transcender al tiempo y a la apariencia física, pero tiene que estar cubierto por un cierto pensamiento. Tú le dices a alguien que para meditar tiene que tener la mente en blanco y es que lo deja, lo deja, porque estamos hablando de capacidades súper superiores, que no son accesibles para la gente que empieza a meditar. Son todo conceptos erróneos, ideas preconcebidas que lo único que hacen es alejar a la gente de lo que realmente estás intentando vender o explicar lo que la gente haga. Si yo quisiera hacer una contribución ayudando a los demás, haciéndolo de forma para mi lucimiento personal que provocara el rechazo de esas personas, no sé, alguien me puede explicar qué coño estoy haciendo. No estaría haciendo nada más que intentar pavonearme. Yo, personalmente, por lo menos, no he venido aquí a pavonearme de nada. Yo he venido a ayudar, yo me considero un ayudador. Creo que tengo unos dones regalados por la vida que tengo que usar, aunque a veces me apetezca más o me apetezca menos, y que tengo una experiencia en la vida que me han sucedido una serie de cosas muy, muy, muy importantes y que en lugar de enfadarme por ello me tengo que alegrar e integrarlas en mí para llegar a ayudar a alguien. Es así como yo después lo tengo que entregar a alguien. Si tengo que entregar de la forma más suave posible, aunque luego sea fuerte y ciertamente amarga en ocasiones, pero si es amargo es para que después sea dulce. No lo puedo dar de otra manera. Estoy comprometido con eso. Si no, sería un desperdicio. Y un desperdicio también me parece otra forma de llamar a una cosa tragedia. Claro, al final tienes claro tu objetivo. ¿Y qué crees que es de forma más concreta lo que te ha aportado a ti concretamente la meditación en tu vida? Mucha paz y las respuestas ocultas más importantes de mi vida. Es como cuando tienes un problema e intentas forzadamente, mediante fuerza de voluntad, mediante disciplina, pensar en ello y sacar la solución. y estás ahí dándole a la cabeza y no vas, no vas de ti. Y de repente, por hastío, por cansancio, dices, mira, a carajo, que pase el tiempo y el tiempo lo arreglará todo. Y de repente, un día, estás tomándote un café en la terraza de un chiringuito viendo la playa y viendo las gaviotas volando y escuchando el romper de olas del agua y de repente dices, hostia, se me acaba de ocurrir la solución a esto. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Me tengo que creer que es suerte? No puede ser. Estabas en un estado de tranquilidad y de silencio suficiente como para que tu mente pudiera acceder a un punto de vista que normalmente no te es accesible. Y es algo que, si tuviera que contentarme con una sola cosa, me contentaría con que la gente aprendiera a meditar o aprendiera a reflexionar profundamente sobre el sentido de la vida y de las cosas para disfrutar de lo que es la experiencia de conseguir un punto de vista que antes no te era. Es como conocer una parte entera nueva de ti a los 30, a los 40 o a los 50 años. Y eso es maravilloso. Es como dejar que tu cuerpo o que parte de tu mente vuelva a nacer otra vez. Mejor. Con capacidades nuevas, con capacidades resolutivas nuevas, con capacidades procesales aún mucho mejores. Es algo lo suficientemente potente como para que todo el mundo por lo menos intente hacerlo, intente tener su experiencia propia con ello. Yo tengo un amigo que me dice que él medita, que no sabe si lo hace bien, pero que cuando medita el día siguiente está de mucho mejor humor y salta menos en el trabajo. Dice, hostia, a las noches que se me olvida meditar, al día siguiente estoy súper irritable, la gente me contesta, yo contesto aún peor y llevo a casa y digo, hostia, hoy no se me puede saltar lo de meditar. Y le digo, ¿y me dices que no sabes si lo haces bien? Lo haces de puta madre. Realmente has entendido de lo que se trata y sobre todo lo haces pensando además en la comunidad, en la sociedad. Él siente que meditar le hace a él mejor persona y como le hace tratar mejor a las otras personas, quizás también influye en el hecho de que las otras personas se sientan mucho mejor y quieran hacer lo mismo otra vez. Pero vivimos en un momento de la vida en la que nos gusta criticar o criticamos cosas de las que después nosotros formamos parte. ¿Vale? Es como cuando se da esa conversación idiota de dos amigos o amigas que dice ¿Viste a fulanito? ¿Cómo critican a las otras personas por la espalda? Y dice, ¿Estás haciendo lo mismo? ¿Vale? Y eso lo tenemos constantemente delante de la cara y por alguna parte se tiene que romper esta cadena y cada persona individual tiene que intentar romperla desde ya. Tenemos que ser un poquito más rebeldes de alma. Krishnamurti decía que el problema del mundo realmente es el problema de cada individuo y en el momento que cada individuo solucione su problema el mundo verá resuelto su problema también. Pero somos demasiado egocéntricos y poco humildes para entender la magnitud de esa verdad. Siempre que preferimos pensar que la culpa de todo lo que nos pasa lo tiene otra persona o la tiene otra situación. Es que si hubiera nacido en otra parte escuchaba decir yo pero qué locura es esta. No funciona así. Sencillamente no funciona así. Ese es un concepto bastante interesante que es el de darnos cuenta de que en mayor o menor medida somos responsables de todo lo que nos pasa. Es decir tú puedes partir en un estado inicial pero a partir de ahí que vaya a mejor o a peor casi todo va a ser responsabilidad tuya y de tus decisiones. Eres responsable hasta de tu irresponsabilidad que eso no se lo olvida nadie. O sea ser un irresponsable no te exime de la responsabilidad que tienes con lo que te sucede. Y si más gente se hiciera cargo de ellos mismos muchísimo mejor nos iría a todos no tengo duda. Pues hasta aquí llega la entrevista o la parte de la entrevista de hoy. Espero que os haya sido de utilidad y me gustaría que en los comentarios me dejaseis lo que opináis vosotros sobre la meditación si la practicáis cuáles han sido vuestras experiencias y cualquier excusa que podáis aportar al podcast porque así otras personas van a leer los comentarios y nos podemos aportar cosas unos a otros que al final el objetivo de formar aquí una especie de comunidad en el canal. Y bueno que si os ha gustado el vídeo me dejéis manita arriba si no podéis dejar manita abajo y también podéis dejar comentarios o suscribiros al canal si no lo estáis el botón rojo que pone suscribirse totalmente gratis. En el próximo vídeo vamos a hablar sobre sobre qué coño era en el próximo vídeo vamos a hablar sobre lectura que es uno de los principales hábitos que tiene Joan y nos va a decir cómo lo hace cuáles pueden ser sus ventajas cómo seleccionar los libros cómo ahorrar en lectura cómo leer más y más rápido etcétera frenar ahora soy yo el que se va a levantar escucha cómo suena que se va a levantar